¿Querés saber qué es Server? ¿Cómo funciona? ¿O ya lo conoces, pero querés la mejor guía, la más completa de todo el 2022? Entonces quédate porque en este video te voy a mostrar todo, todo en detalle. Está todo segmentado en la línea de abajo de reproducción del video. Van a tener las distintas partes. Por si hay algo que no les interesa y quieren saltar a la siguiente o algo que ya sabían, entonces pueden moverse tranquilamente. Pero quédense hasta el final del video porque van a tener un montón de información. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alvain de Blockchain. Otra vez con un video de Server, esta vez para arrancar el 2022 con una guía actualizada. Yo hace ya varios meses subí este que les dejo por acá. Es una guía completísima, pero la web fue bastante actualizada. El proyecto creció muchísimo en estos meses y fue agregando diferentes opciones, distintas cosas nuevas, por lo tanto decidí armar esta nueva completa guía 2022. Lo primero que les voy a explicar es un poquito qué es Zorair y cómo funciona, cómo es que está pensada la economía. Ya que es un proyecto con NFTs, es un proyecto que funciona en la blockchain, pero es muy distinto a todo lo que conocemos, especialmente en estos últimos meses cuando explotó todo lo que es los juegos Play to Earn. Bueno, Zorair es diferente. A ver, el proyecto es Cromos de fútbol, Cromos coleccionables. Nosotros podemos comprar estos Cromos de jugadores de fútbol, todo con licencia oficial. Eso es algo muy importante, es un proyecto realmente muy serio, muy grande, con inversores muy importantes detrás. Y que todos los jugadores que están a la venta es porque tienen la licencia. Y además van agregando equipos o ligas completas todo el tiempo. Por eso digo, es un proyecto en constante crecimiento. Y otra cosa distinta que tienen es que no tienen un token propio del juego, no es un click to earn, es un juego que se maneja todo con Ethereum, queda todo registrado en la blockchain, pero también tienen algo muy importante y es que todas las transacciones que hacemos internamente en el juego no tenemos que pagarlo. Ya sabemos que lo que es la red de Ethereum es muy cara. Bueno, Zorair armó toda una estructura para que nosotros, los jugadores, no tengamos que pagar. Solamente vamos a pagar al momento de introducir nuestro Ethereum, que ahora vamos a ver cómo es que lo tenemos que hacer. Pero bueno, en conclusión, es la posibilidad de coleccionar e intercambiar estos Cromos, estas cartas de futbolistas, que tienen distintas rarezas, como podemos ver acá. Pero además las vamos a poder usar para jugar. Y ahora vamos a ver también un poco eso, cómo es que se juega y qué podemos ganar. Y estas distintas cartas, como les dije, tienen distintos tipos de rareza, que podemos ver acá. Faltaría agregar las comunes, que son blancas y son gratuitas, pero son las que menos sirven, aunque tienen su función. Ahora también vamos a poder hablar un poquito de eso. Y después tenemos lo que son las Limited, que son las últimas que agregaron, y que va a ver como máximo, aunque por lo general no se llega a generar esa cantidad por cada jugador, como máximo mil cartas por temporada por jugador. Y ese dato es el que aparece acá arriba, a la izquierda, que dice 5 barra mil. Bueno, este es el número 5 de esos mil posibles en la temporada 2021-2022. Y así con cada una de las rarezas. Lo que pasa es que cuanto más rara, menos cantidad hay. Por ejemplo, las rojas, que son las raras, hay como máximo 100. Después las azules, que son las súper raras, como máximo 10. Y las más valiosas de todas, las únicas, que hay una de cada jugador. Y que aparte no es con todos los jugadores, sino con estrellas o figuras de los equipos. Entonces están las únicas, que hay una sola de ese jugador por temporada. Para registrarse, pueden usar el link que les dejo en la descripción y en el primer comentario, en el comentario fijado, pueden usar ese link. Me pueden ayudar a mí muchísimo. Si no, también pueden ir directamente a server.com. Pero usar un link de algún afiliado, de algún amigo, tiene una gran ventaja. Y ahora también eso lo vamos a ver. Así que ya saben, si necesitan crearse su cuenta gratuita, pueden usar mi link de afiliado. Ahora vamos a ver entonces cómo hacemos para introducir nuestro Ethereum. Cómo podemos hacer para después retirar nuestras ganancias. Y para eso yo lo que les recomiendo es usar Metamask. Ya seguramente deben tener su propia Metamask. Entonces una vez que tienen creada su cuenta dentro de SoRare, acá arriba a la derecha tienen lo que sería su monedero, su billetera. También pueden usar moneda local, tarjeta de crédito, transferencia. Para eso está la opción de depositar con lo que sería Ramp. Yo no lo utilicé, no lo probé porque siempre me manejé directo con Ethereum. Pero es una opción que si les interesa la pueden utilizar. Pero si no, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra billetera a la cuenta. Y recuerden que es Ethereum. Porque estamos muy acostumbrados últimamente a muchos juegos en la Binance Smart Chain. Entonces si se fijan acá me está diciendo que cambie la red. Porque efectivamente yo estoy justamente en la red de Smart Chain. Así que me voy a cambiar a la red de Ethereum. Y ahora que me pasé a la red de Ethereum ya podría depositar. Otra cosa importante. Una vez que nosotros tengamos el saldo dentro de lo que sería el monedero de SoRare, no tenemos que estar haciendo transacciones con nuestra wallet. Porque lo que estamos haciendo nosotros es como enviar nuestro Ethereum a el juego. Es decir que lo estamos sacando de nuestra Metamask. Aclaro esto porque después nosotros estamos acostumbrados a que muchos juegos después tenemos que estar confirmando transacciones, dando permisos. No, acá lo vamos a hacer la primera vez. Vamos a enviar nuestro Ethereum. Y ya después nos queda en el monedero interno. Ahí vamos a poder usarlo todo lo que necesitemos internamente. Hasta que decidamos retirar que lo vamos a volver a enviar a nuestra Metamask. Digo esto porque ni siquiera hace falta que la próxima vez que yo entre al juego me loguee con mi Metamask. Muy bien, entonces, ¿cómo hago para depositar? Bueno, acá me está diciendo, ya detecta, como ven, cuánto tengo en mi Metamask. Entonces yo podría depositar todo lo que quiero. Recuerden que las transacciones de Ethereum son caras. Entonces el gas fee es elevado. Si están pensando en invertir 30 dólares, 50 dólares, quizá no es lo más conveniente. O por lo menos no esta forma y por ahí es más conveniente Ramp. De todas maneras también, antes les recomiendo que analicen un poco los valores del mercado. Porque las cartas, los jugadores, los NFTs de Zorair no son baratos. Es decir, podemos apuntar a los Limited, que son las doradas. Y esas sí son muchísimo más económicas. Pero las raras ya tienen precios más elevados. Cada uno tendrá su estrategia. Algunas personas optan por comprar, aunque sea uno, e intentar venderlo más caro. Y así empezar a sacar beneficios hasta poder lograr armar un equipo. Recuerden que ahora lo vamos a ver, pero la forma de jugar, vamos a necesitar 5 jugadores. Se necesita de una inversión un poco más importante para poder, por lo menos, jugar. Si no, nos podemos dedicar a comercializar, comprar y vender hasta sacar buenos beneficios. Pero bueno, esto no tiene nada de raro. Lo único que tenemos que hacer es decirle qué cantidad de Ethereum queremos depositar. Le vamos a dar a depositar. Ahí sí vamos a tener que aprobar la transacción, como siempre. Y una vez que esté acreditado, nos va a aparecer directamente acá en nuestro monedero, en nuestra billetera, como saldo disponible. Yo en este momento me gasté todo. Como pueden ver, tengo solamente 41 centavos de dólar. Si quisiéramos retirar, cuando nosotros ya tenemos beneficios, ya tenemos ganancias y la queremos retirar, nos vamos a ir a retirar A. Acá vamos a pegar nuestra billetera, nuestra metamask. Recuerden que tiene que ser una red de Ethereum. Le vamos a decir qué cantidad de todo lo que tengamos disponible queremos retirar. Le vamos a enviar. Nos va a llegar un mail para que confirmemos. Esto es para evitar que nos hayan hackeado, nos hayan robado nuestro acceso a la cuenta y se puedan llevar nuestro dinero. Entonces nos va a llegar un mail para que confirmemos. Si le damos que sí, proceden a realizarnos el envío, que a veces tarda algunas horas, pero bueno, llega. Llega sin ningún problema. Listo. Ya vimos entonces cómo fondeamos y cómo retiramos. Bueno, ahora vamos a aprender a usar la plataforma. Vamos a entenderla mucho más. Y para eso lo primero que vamos a ver es la parte del mercado. Nosotros tenemos que entender que hay diferentes maneras de comprar y vender nuestras cartas. Por un lado, lo que pone el juego a la venta, es decir, la propia plataforma, es lo que se conoce como subasta. Todo lo que vende el juego va a subasta. Ya sea cartas sueltas o sobres, como vamos a ver ahora, que podemos comprar un sobre con cinco cartas directamente. Y por otro lado está la venta de los jugadores, de los managers, que eso es no en subasta, sino a un precio establecido. Pero sí podemos hacer una oferta. Entonces, yo puedo poner una carta a la venta, pero alguien puede hacerme una contraoferta y ofrecerme ya sea menos dinero o me puede hasta ofrecer cartas a cambio. Bueno, nosotros podemos ofrecer y el dueño de la carta en venta va a aceptar o rechazar. Pero recuerden esa primera gran diferencia. Subasta es de la plataforma, venta directa es de los jugadores. Muy bien, entonces, si nosotros nos vamos acá, a la parte de cartas, va a estar lo que está a la venta en este momento por parte de la plataforma. Otro dato importante, no está todo el tiempo todos los jugadores a la venta. Van sacando de a tandas. Entonces, nosotros por ahí decimos, quiero comprarme a, no sé, a Messi. Y quizás en este momento no hay ningún Messi en subasta y tenemos que esperar o ir a comprárselo a otro jugador. Acá tenemos distintos filtros, muchísimos filtros, pero el principal es por la rareza. Entonces, podemos decir, bueno, quiero solo ver cartas raras. Están ordenadas por la que menos tiempo le queda en la subasta, como pueden ver acá. Y acá a la izquierda tenemos un montón de filtros para filtrar por ligas, por nacionalidad, por puesto, todo lo que queramos. Y acá entonces nosotros podemos pujar y participar de la subasta. Cuando se termina este tiempo, obviamente el que haya ofertado la mayor cantidad de dinero de Ethereum es el que se va a llevar la carta. Eso, desde luego. Después también tenemos lo que son los paquetes, como pueden ver acá. Que los paquetes, por lo general, salen cuando quizás agregan un equipo nuevo o cuando sale una nueva tanda de cartas de una temporada. Entonces sacan muchas veces estos paquetes con lo que serían por ahí las cartas de número de serie más bajo. Por ejemplo, la 1, la 2, la 3. Comúnmente termina siendo mejor comprar el paquete en cuanto a valor. Es decir, después esas cartas de manera individual, si las vendiéramos todas, posiblemente sacaríamos mayor beneficio, mayor dinero de lo que pagamos. Pero bueno, la verdad es que es un paquete donde vienen 5 y quizás viene algún jugador que es suplente y nunca juega. Nada, cada uno tiene que hacer su propio análisis, si conviene o no conviene comprar estos paquetes. Que además, como vemos, tiene combinaciones. Nos puede venir una única con raras. Si abrimos, podemos ver bien en detalle cuáles son las 5 cartas que están ofreciéndonos. Acá tenemos el detalle de los 5 jugadores que vendrían. Y el funcionamiento es el mismo, hay que pujar en la subasta. Por otro lado, tenemos la parte de lo que serían las ventas de managers. Que entonces, acá sí, vamos a poder conseguir las cartas que están vendiendo los demás jugadores. Y como ven, nos aparece el botón de comprar directamente porque son compra directa. Pero si yo le doy click y abro la carta, puedo ir a hacer una oferta. Con esto les doy un tip muy importante. Si nosotros hacemos una oferta, estemos atentos de ver si nos la aceptan o no. Porque, por ejemplo, yo hago una oferta y la otra persona ni me contesta. O sea, no la acepta, pero tampoco la rechaza. Yo ese saldo, ese dinero que usé para la oferta, es como que la plataforma lo bloquea. Porque justamente si el otro jugador la acepta, listo, ya se lo dan directamente. Pero, ¿qué pasa si yo hago una oferta, el otro jugador no la contesta y yo me olvido? Bueno, tengo bloqueado ese dinero. Entonces, estemos atentos. Si pasan unos días o el tiempo que consideremos y no nos la aceptaron, nosotros podemos ir a ofertas realizadas. Ahora lo vemos. Pero podemos ir y rechazarla para recuperar nuestro dinero. Eso es muy importante saberlo. Bueno, entonces acá ya vimos cómo es todo lo que sería la compra de los NFTs. Incluso para venderlo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a mi club, irnos a mis cartas, elegir la que queremos vender. A ver, acá también tenemos filtros. Entonces, supongamos, yo digo, bueno, quiero vender este jugador. Vengo y pongo, bueno, esta no me lo deja porque justo me la dieron hace poquito y está en transferencia. Pero está en progreso la transferencia. Pero supongamos que quiero vender esto. Vengo acá, digo, ofrecer mi carta. Le pongo el valor que quiero. Le doy a ofrecer y listo. Durante dos días va a estar mi carta a la venta. Otro tip importante. Si nosotros ponemos en venta a un jugador que estamos usando para jugar y se vende a la mitad de la fecha, nos lo van a quitar de nuestro equipo. Es decir, que no va a sumar puntos. Así que vamos a ver entonces de qué se trata esto de jugar. Como ven acá, si me voy a la parte de jugar, tenemos distintas semanas, lo que se llaman semanas de juego, que por lo general son entre 2 y 3 por semana calendario. Porque siempre tenemos entre semana una fecha. En este momento quizá, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, ya terminó el torneo. Entonces, si tengo jugadores de Argentina, en este momento no me sirven para nada. Por eso está bueno tener variedad de jugadores de distintas ligas del mundo. ¿Qué significa esto que vemos acá? Esta semana, que ya terminó. Esta, que se está jugando entre el 24 y el 28 de diciembre. Y la próxima es la que va a comenzar el 28 de diciembre y terminar el 31. Que quedan 19 horas para que yo arme mis equipos. Se lo voy a mostrar. De todas maneras, como les digo, no tengo muchos jugadores que estén jugando hoy en día. Pero para que entiendan, esto es así. Nosotros tenemos distintos torneos a los que podemos alinear formaciones. Algo que agregaron hace un tiempito y que está bueno es que podemos filtrar por la rareza. Ya que nosotros no podemos poner cualquier jugador en cualquier torneo. Yo no puedo poner en un torneo que es limited. Que justamente acá nos dice, el requisito son 5 cartas limited. Yo no puedo poner a un jugador super raro porque no se puede. Está prohibido. Entonces nosotros acá arriba podemos ir filtrando dependiendo lo que queremos. Entonces yo, por ejemplo, como no tengo 3 cartas únicas. Y para jugar un torneo único es requisito por lo menos 3 cartas únicas y 2 super raras. Directamente ni me muestra los torneos. Ahora, si me voy a raras, que sí tengo. Acá tengo todos los torneos que hay disponibles. Para cada torneo nos va a decir las características del mismo, ¿no? Por ejemplo, el Under 23. Todas las competiciones cubiertas, es decir, que no discriminan por torneo. En comparación, por ejemplo, con el Champion Europe que tiene 5 competiciones cubiertas. Entonces si yo le hago click me dice cuáles son las ligas que podemos usar. Es decir, jugadores de estas ligas lo podemos usar para este torneo. En el de, por ejemplo, en este que estábamos viendo recién. Nos dice que tiene que tener 23 años o menos. Y después nos dice cuántos managers están jugando. Esto para poder saber, viendo después la bolsa de premios, qué posibilidades tenemos de ganar o no. Porque, por ejemplo, en la All Star hay casi 5.000 managers registrados. En comparación de esta que hay 331. Aunque, como les digo, estamos en una época de que baja mucho. Porque hay muchas ligas que dejaron de jugar. Por lo tanto, si yo quiero jugar. A ver, yo le podría dar a registrar un equipo. O como ya tenía uno que me quedó en la All Star, le tengo que dar a editar. Y lo que tenemos que hacer es alinear un equipo de 5 jugadores. Que es un arquero, un defensor, un mediocampista y un delantero. Más un extra que puede ser de cualquier posición. Y además podemos seleccionar un capitán que va a sumar puntos extras. Lo máximo que podemos usar en esto, que sería de raras, es una común. Yo uso un arquero porque los arqueros son muy caros. Realmente para tener un arquero titular que sume bien, es muy caro comprarla en rara o lo que sea. Entonces yo, por lo general, uso el arquero con una carta común. ¿Qué es lo que pasa? Las comunes, como ven acá, tienen una penalización. Si yo pongo una comuna en un torneo raro, tiene una penalización. De todos los puntos que sume, en este caso, Armani, va a tener una penalización de menos 50. Pero como yo ya lo tengo entrenado, la equipar un poquito con un más 6,5. Sigue teniendo una penalización muy importante, pero bueno, a mí me es rentable de esta manera. Por lo tanto, vamos a poder ir eligiendo. Acá a la izquierda nos salen los jugadores que tenemos disponibles. Podemos poner si están usados en otro torneo o no para que nos aparezcan. Podemos elegir que nos muestren o no los que no van a jugar. Que son estos que aparecen como SG. Quiere decir que esta semana de juego no van a participar. Su equipo no tiene fecha. Entonces, como les decía, ven, tengo todo que no juega. Por eso, en este momento, no estoy jugando directamente. Pero acá yo podría ir eligiendo qué jugadores quiero poner. Y por último, el que elegimos como capitán va a tener una bonificación extra, ven. Un 20% de más. Una vez que armamos el equipo, le vamos a confirmar y listo. Ya nos queda guardado. ¿Y qué podemos ganar con todo esto? Bueno, si le vamos acá a bolsa de premios, vamos a poder ver qué premios reparten cada torneo. Porque todos los torneos son diferentes. Entonces, el que estábamos viendo recién, por ejemplo, el All Star. Que es el que a mí más me gusta. Porque tiene un premio muy interesante. Ahora lo vemos. Pero podemos entrar y ver, nuevamente, cuántos jugadores registrados hay. Cuántos equipos. Y podemos ver que el podio, es decir, el 1, 2 y 3, se va a llevar todo esto. La verdad que los primeros puestos son muy, muy salados. Realmente están muy buenos los premios. 650 dólares por fecha por salir primero. Pero bueno, hay que salir primero de 4.700 personas, ¿no? Más una estrella rara. Porque los jugadores, además de las rarezas que vimos, tienen como distintos niveles. No es lo mismo Messi que un jugador que no conoce a nadie, por más que sea raro, no es lo mismo. Bueno, entonces tenemos diferentes grados dentro de la misma rareza, ¿no? Como ven acá, está después el Tier 1, Tier 2. Entonces tenemos el podio, después tenemos el cuarto y el quinto. Del sexto al número 13. Todos estos ganan algún premio. Y después, lo que les decía, en lo que sería la All Star, tenemos. Todos los que hagan más de 250 puntos, que realmente es fácil de hacerlo. No es algo imposible. Muchas veces logré ganar este premio. Es, todos los que hagan más de 250 puntos, se llevan 0,02 Ethereum. Que en este momento son más de 80 dólares. Y todos los que hagan más de 205 puntos, se llevan la mitad. Que serían casi 40 dólares a precio actual de Ethereum. La verdad es que es muy accesible realmente obtener este premio en la All Star. Y ahora la última parte de este tutorial completísimo. Además de que pueden ver acá, bueno, en el menú principal tienen un montón de cosas que pueden ir viendo. Si se van a lo que sería Mi Club, tienen, bueno, para ir a ver sus cartas, las plantillas, los premios. Que los premios son como objetivos que vamos logrando. Y después podemos cambiar por cosas internas, no sé, banners, personalizar nuestro perfil y todo eso. Pero después tenemos lo que sería acá, ofertas recibidas y ofertas enviadas. Esto es lo que les decía antes. Se pueden ir a ofertas enviadas y ver si les quedó alguna pendiente. Y la pueden cancelar para recuperar el saldo bloqueado. También pueden seguir jugadores para recibir notificaciones cuando aparezcan cartas a la venta. O jugadores que no están con licencia hoy en día. Un jugador que no tiene licencia. Por ejemplo, Messi cuando jugaba en el Barcelona no tenía licencia. Yo podía buscarlo, poner un seguimiento para que me notificaran cuando empezara a haber cartas disponibles de él. Bueno, todo eso lo pueden investigar acá. Después tiene la parte de ayuda. Tienen para invitar amigos. Ustedes también pueden tener un link de referidos. Como les decía antes, es muy beneficioso para ambas partes. Porque con el link de referido, cuando la persona que se crea la cuenta compre 5 cartas, ambas personas, tanto el dueño del link como el que está comprando, van a recibir una carta limited de regalo. Antes de que salgan las limited eran cartas raras, lo cual era muy bueno. Bueno, ahora lo bajaron a limited. Pero no deja de ser beneficioso porque es una carta que viene de regalo. Así que también esto lo pueden aprovechar ustedes. Pero lo último que les quería mostrar es que cómo funciona la parte de lo que serían las cartas. Si yo me voy y abro cualquier jugador, tenemos un montón de información. Pero principalmente lo que es importante es ver esto, ¿no? Por ejemplo, cuáles fueron los últimos 5 partidos, cuántos puntos sumó. Entonces así podemos saber si es un jugador que juega habitualmente o no juega nunca. Después también tenemos lo que es la experiencia. Los jugadores pueden subir de experiencia. De todas maneras, de esto no me voy a explayar mucho en este video. Porque tengo un video exclusivo hablando de lo que es la experiencia. Cómo funciona la fórmula para justamente subir los de nivel. Se los dejo por acá. Donde también les dejo una lista de reproducción completa. Porque tengo un montón de videos en mi canal hablando de este proyecto. Tengo videos de guía completa. Esto de las experiencias. Tengo otro que es 9 tips importantes. Entonces les recomiendo que si les interesa el proyecto vayan a ver todos los videos que tengo subidos. Porque hablo un montón de cosas con mayor profundidad. Y después tenemos acá, por ejemplo, para ver todos los datos de la blockchain. Porque como les dije, por más que todo es interno, todo queda en la blockchain. Eso está muy bueno. Entonces podemos ir a ver todo el registro de las transacciones. Incluso esta no tiene historial. Pero si fuese una carta que tuvo varias ventas, nos aparecería acá todo con las fechas. Entonces podríamos ver un poco el proceso de los precios, por ejemplo. Bueno, todo lo que querramos. Todo eso lo vemos acá en la plantilla. Y además, si le doy clic al nombre, me va a llevar a lo que serían todas las cartas. Acá tenemos una plantilla un poco más detallada. Como pueden ver acá, los últimos puntajes que tuvo. Acá tenemos estadísticas de la última temporada de este jugador. Podemos ver cuántas cartas hay en circulación. Entonces podemos ver la cantidad según la rareza. Y si nos vamos a lo que es cartas, podemos ver qué cartas están a la venta. E incluso cuáles no, porque están todos. Acá no es solamente las que están a la venta, sino que están todas las cartas de este jugador. Entonces podemos, supongamos que queremos vender este jugador. Yo puedo venir acá, filtrar por rara, que es la misma rareza que la mía. Y ver más o menos en qué precios están ofreciéndola para poder poner a la venta la mía. Y así terminamos con este tutorial completísimo. Fue bastante largo, pero bueno, había que tocar un montón de temas. Espero que les haya servido. Como conclusión, me parece un proyecto muy distinto a todo lo demás que estamos viendo. Pero súper sólido, ya lleva varios años, es muy muy estable por lo que se puede ver. Tiene muchísimo futuro. Me parece que lo que es fútbol, coleccionismo, la verdad que además agregarle los NFTs, Play to Earn, un poco de todo, creo que es un proyecto súper importante. Para quienes les gusta el fútbol, para quienes les gusta el coleccionismo, y para quienes estén dispuestos a invertir bastante dinero, porque como vemos, no es un juego económico que con 15, 20 dólares ya podemos entrar. Es muy difícil entrar con muy poco dinero. Pero bueno, para quienes les interesan, recuerden que tienen el link para poder crearse la cuenta gratuita en la descripción y en el comentario fijado. Me hacen saber con un like si les gustó el video. Me pueden dejar cualquier duda, sugerencia, lo que quieran en los comentarios. Y ahora lo dejo para que sigan viendo este o este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias.